wow dios mío pero qué bella es la vida dos mujeres papá dios dos viviendo entre casas padre amado gracias por tus infinitas bendiciones ay ay yo lo que tengo hasta hambre ahora ay qué rica la vida papá dios qué rica qué rica mami mira yo tengo hambre el desayuno hoy así que tú quieras que te haga un fritico así como con salami tuve bien bonito como tú sabes hacer pero te le pongo una carnita con un vasito de jugo sí 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 lo que tú quieras mami tú sabes que yo contigo voy a todo bueno pues está bien déjame para mí mi cosita bella y hermosa mi amor ve para mí ve para ahí hasta embarazada la tengo y ella no está cogida todavía a chepa pero pronto tal vez que temprano cae Times State amor y ya buen día mi amor venga después trato y una cosa veía hermosa la pasamos riquísima súper bien mi amor súper excelente en verdad que me encantó no el meterán abandonado a mí vamos Vamos a seguir en la que estamos en la noche No, no, mi amor, tampoco, ya me suave, ya me suave Que yo soy humano, yo soy ya al paso Yo, yo lo que voy ahora ya es a bañarme, tú sabes Pero quizá ahorita en la tarde, quizá te dé tu salsita Ay, pero ven, ahora, no es ahorita, es ahora Mi amor, estoy sudado, mami Además déjame descansar, que toda noche casi no me dejaste dormir Oh, Dios mío, no te preocupes Que a ti también te va a pasar igual que a la otra Te voy a embarazar pronto Como tú quieras, mi amor, tú está bien Hablamos ahora, vamos a bañarme, estoy muy sudado No quiere que te estruja el espalda No, mami, tranquila, vamos ahora Está bien Ya se habrá bañado, Carlos Déjame ya ver, porque no quiero que los fritos me le vayan a enfríar Ahí sí es verdad que se ponen duros Déjame ir a ver si hace baño Ay, pero mira, ya me han así como medio bonificado Wendy, tú no sabes si ya Carlos ha salido del baño No, él no ha salido todavía Qué raro que ha tardado tanto, eh Sí, qué raro Pero vamos a caer y allí en el baño vamos a darle una sorpresa si tú sabes ¿En serio? Claro, vamos para el baño No, ya, mejor vamos para que él salga Ay, mira, yo tengo una calor y una vaina Vamos para el baño Yo me imagino el tipo de sorpresita que tú quieres Claro, vamos Vamos para que él salga mejor Pero, ¿por qué tú estás así hoy? Si tú siempre me dices que siento lo que yo te digo Vamos Es que, no sé Mejor vamos a ponerlo aquí Aquí sería más cómodo Vamos, porque yo tengo una calor así Dios mío A mí no Vamos a esperar que él salga Bueno, está bien entonces Vamos, vamos a esperarlo para allí ¿Qué es lo que le bajó el dedo? Ay, no, mi amor Que le te va diciendo a Wendy para que vayamos a alcanzarte para el baño Pero ella no quiso No, ya yo salí, mi amor ¿Qué pasó? Yo salí de la bañera Eh, qué hiciste de comida Ah, ya te preparé lo que tú me dijiste, mi amor Tú sabes que yo siempre estoy para complacerte Bueno, mi frictico, ¿verdad? Claro Bueno, pues yo creo que eso voy a esperar, en verdad ¿Cómo así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo en verdad quiero estar con ustedes de dos ahora Pero eso no es problema, papi Así que Vamos Que vamos Es dos y tres horas que vamos a durar ahora Todo lo que tú digas Ah, pues entonces Vamos, armamos entonces, Wendy Vamos, mi amor Uy, Dios mío Pero qué calor, señor Cualquier vez que ponen a piscinito o algo Ahora es un bañito Pero por aquí no hay mujeres que se vean bien Ay 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 Ay, discúlpame Ay, ay, ay Perdón Qué flor trompezo aquí donde estoy Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno ¿Eres tú por aquí de cerca? Sí, vivo ahí mismo Sí ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es Fran, yo soy tuyo Wendy Mucho gusto Pero yo nunca te hubiera visto por aquí Yo siempre paro aquí sentado porque yo vivo ahí mismo Ah, ok No, yo salgo muy poco Cuando voy a comprar algo así Mira, y no se te puede hacer la visita y eso ¿La visita? Ajá, o sea, ya visitarte, compartir un rato contigo Mmm, no ¿Pero y por qué? No, por nada Ah, no te gusta llevar Que yo ni siquiera te conozco Ah, no te gusta llevar extraño a tu casa Bueno, no es eso, pero No Me puede dar tu número y eso Si no vamos conociendo En el camino nadie sabe lo que puede pasar Sí, claro Ven, te la apunto Pero muy bonita Usted joven, ¿no se lo hubieran dicho eso? Eh, sí Gracias Yo le escribo de uno Bueno, yo me voy que tengo que llegar No, pero Tómese un par de minutos más hablando conmigo y eso No, no Ya hablaremos por chat Ah, bueno Sí Un placer Pero Dios mío ¿Dónde era que yo estaba metido? Que no hubiera visto ese aparatico Mira qué bonita esa negrita Ay, ay Déjame escribirle de una Pero y dónde será que está Wendy Porque ella va al colmado y se queda Seguramente se quedó por ahí hablando con alguien Y yo esperándola aquí para ponerme a cocinar A ver, a mí no me gusta estar esperando Ya llegué ¿Y qué fue muchacha que te quedaste por ahí? Una hora por ahí Había mucha gente en el colmado ¿No será que te quedaste hablando por ahí? No, ¿y con quién voy yo a hablar? No Mira, entonces te va y te lleva mi teléfono y deja el tuyo ¿Ese teléfono le han entrado más de 500 mensajes? ¿Sabes? Claro que sí, ese teléfono suena y suena Y es un tling, tling, tling Escúzame, lo que pasa fue que yo iba a hacer una llamada Entonces me llevé el tuyo porque a mí estaba descargado Bueno, mira, ve ahí yo no sé si era llamándotelo No de este mensaje o qué Pero ahí está ese teléfono, ya tú sabes Ay, pero me escribió, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Quién te escribió? No, nadie Nadie, yo te vi hasta que te reíste ¿Quién fue que te escribió? Nada, aquí, muchacha Ten cuidado, Wendy ¿Tú sabes cómo es Carlos de celoso? Yo sé Ten cuidado, nomás te digo Pues vamos para la cocina, Carmina Para que me ayude a cocinar Porque yo sola no puedo Tengo unos mareos Vamos, ven Vamos Vamos, vamos Mira eso, Dios mío Casi las 10 de la mañana Esa mujer tiene que cambiarnos Chanel, Wendy No, pero esta mujer es increíble, padre amado Yo no entiendo para qué duran tanto las mujeres ¿Y cuál es tu desesperación ahora? ¿Y por qué ustedes dos duraban tanto? Nos estábamos arreglando Porque vamos a salir para la calle como dos locas Ningún dos locas Lo que pasa es que ustedes dejan esperarnos tanto ahora A mí no me gusta esa vaina Ay, yo ya vámonos entonces Porque ya estamos listos Miren, a ver Que pongan su mente en puerto Mira, mi amor Tengo que decirte algo sobre eso No, no, a mí no me vengas a decir nada sobre eso Que nosotros vamos ahora mismo Para la villa Porque no puedo perderme esta invitación Que me hizo mi hermano de hotel Porque, oye, yo les voy a decir Tienen una habitación allá reservada para mí Para que ustedes salgan Porque nosotros tres ahorita Canquiña y canquiña y canquiña Así que no quiero cuento allá Así que si ustedes tienen vana Váyeme viéndose su patichita para el dolor Que no es no en eso Yo no voy a ir No puedo ir ¿Pero cómo que tú no vas a ir? Pero es como tú quieres que yo salga Mírame lo moño Mira las uñas Están de retoque Yo no puedo salir así ¿Y qué pasa con eso? Que no puedo salir así No, pero a última hora Ahora que tú me vienes a decir eso Bueno mi amor Ve con Chanel No hay problema No, pero bueno Pero de verdad Tú no tienes que ponerlo Tú últimamente Sinceramente Pero tú no tienes que ponerte así Vete con Chanel y ya No, está bien Si tú te quieres quedar aquí Aburrida en la casa Y oye Cuando yo venga Yo espero que ese pelo esté bien lazo Y tus uñitas Como tú dices Estén bien bonitas Sí, mi amor Y te quiero, mira Ya tú sabes Con cositas cortiticas Porque Te voy a dar lo tuyo Pacanamente Así que Mi amor Chanel, vámonos No quiero a nadie Que te visita para acá tampoco No, sabes que no Y no me hagas mucho coro Con las mujeres del salón Que son muy chismosas Ay, vámonos Tú tienes como un aburrimiento Ajá Me están esperando Es la fiesta de mi mejor amigo ¿Qué pasó? Bueno, pues vámonos entonces Camina, ven Que vayan bien Ahora que se fue Déjame yo llamar A Arjevito Porque No puedo dejar pasar Esta oportunidad Aló, mi amor ¿Cómo tú estás? Qué bueno Yo bien Mira Es para decirte Que venga aquí A la casa Necesito verte Que no hay gente Estoy sola Sí, ven Te voy a esperar aquí Pero es ahora Ok Aquí te espero Está bien, está bien Tú ves Ahora sí Se completó la misión Como diría Anthony Santos Voy para allá Ahora sí Dios mío Padre amado Tú eres buena Esa fiesta Yo te lo dije A ti desde el principio Que no tomara tanto Ahora mírate Como tú estás No, no pele tanto Mi amor Que eso fue Un chín de alcohol Que yo me bebí Además yo ni siquiera Estoy mareada Yo estoy bien Yo estoy clean Tú estás clean Pero yo te estoy viendo A ti como raro Oye, ahora qué raro Usted siempre se la luce Con esa fiesta que hace Bueno Aguanta, aguanta, aguanta Espera ahí Yo escucho como algo raro Mi amor, no Tranquila, tranquila No, espérate ¿Y ese no la puso de Wendy? Mi amor, espérate No Yo creo como que sí Porque yo le escucho La voz de ella Pero es como un hombre Tranquila Bueno Mi amor, no Yo dudo que Wendy Higa metido un hombre Aquí a la casa Pero tú no te escuchaste Yo escuché Pero yo lo dudo Oye, si Wendy Se atrevió a hacerme eso A mí, oye Hasta hoy llega Hasta hoy llega ella Camina, ven Camina a la habitación Mi amor No, mi amor Espérate No Pero qué Aguántate Pero tú no es así Tranquila Pero si viene Oye, como son mías Mira, yo no quiero Él no anda por un cumpleaño Y su hombre va a disfrutar Pile en ese cumpleaño Y su hombre no viene ahora Ya usted vení Bravo Bravísimo Bravísimo, Wendy Bravísimo Con razón Tú te querías quedar Y no ir conmigo Para la fiesta Donde usted, ¿verdad? ¿Y qué tú creías? Que yo iba a llegar A la hora que yo te dije Que iba a llegar Mira lo que te voy a decir Ya Me voy a quitar la careta ¿Cuál careta? Sí, quítatela Quítatela Este tipo Ya estoy harta Harta de ti Oiga la que está cansada Pero cómo es así, Wendy Espérate Ajá, que tú estás cansada Tú estás cansada La verdad Porque yo aquí A ti no te falta nada Yo te mantengo Vive bien Te doy cuarto para uñas Te doy cuarto para el pelo Y mira cómo tú estás Y mira cómo tú estás Siendo infiel con este ¿Dónde tú conociste este pana? A él Lo conocí por aquí Allí lo conocí a él Y gracias a Dios Que lo conocí Porque me ha hecho La mujer más feliz del mundo En este tiempo que tengo con él Ya yo estoy cansada De que tú me humilles Tú crees que es justo Que es Que tú estés viviendo Con dos mujeres Aquí en la casa Es una humillación Pero este no fue el pana Que se mudó ¿Cómo va a ser como tres semanas? Tres semanas Yo tengo un mes y pico Viviendo por aquí Wendy, pero tú eres el final De verdad Tú engañándome En mi propia casa A mí no me importa Lo que tú pienses Pero qué descaro el tuyo Descarado tú Que vives con dos en la casa Ah, con dos Pero a ti qué te importa El hombre nació para tener Dos mujeres No me digas Eso te hace ser más hombre A ti tener dos mujeres Mira hermano Usted se calla Oye, el hombre nació Para tener dos mujeres Y la mujer es un solo hombre No me digas Ahora lo sé Mira, yo Te voy a dejar a ti Yo no quiero nada contigo ¿Cómo que tú? Nada Nada Ya yo estoy cansada De aguantar esta humillación De vivir con otra mujer también Aquí en la casa Claro Humillación De vivir bien De que te den cuarto pa' uña Pa' pelo Pa' tú Y a jangar No todo es dinero Encontré a alguien Que me hizo feliz Y me voy a ir de aquí Te voy a dejar Haz lo que tú quieras Tú a mí ya no me importa Wendy Usted está a tiempo De hacer lo mismo también Oye Para que no le traigan otra Para acá de nuevo Eso te iba a decir Chanel Piénsalo bien Tú no te mereces eso No te lleves mi amor No te lleves No caiga en gancho De esta tipa Que esto es una malagradecida Deberías de hacer lo mismo Que yo estoy haciendo No te lleves mi amor Mira, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que Tienes que largarte de aquí De mi casa ya Vete de aquí Vete de aquí Lárgate de aquí Dejale la ropita Y todo Para que se la ponga Chanel, piénsalo Descarada Descarada Oye, pero qué malagradecida Dios mío Vamos por esto al final Yo pensándolo Tú sabes lo que dice Wendy Pensándolo bien Y mejor Tú sabes ¿Qué? Pensando qué Wendy tienes razón Pero usted va a poner tú No te deje embobar la mente De Wendy Que Wendy loco Una malagradecida Tú no viste cómo se fue Con eso y engañarme aquí En la propia cámara Donde nosotros tres dormimos El problema viene siendo Que tú siempre has tenido Dos mujeres Entonces nosotras No podíamos hacer nada Entonces tú siempre Tratándonos mal Chanel No, yo no me voy a quedar aquí Con tú Tú no te puedes Tú no te puedes decir Porque tú te embarazada Chanel, tú no me puedes hacer esto Chanel Así mismo Yo me voy embarazada Y a mi hijo No le va a faltar nada Porque yo me voy a ocupar de eso Chanel Pero a ti No te quiero volver a ver más Nunca en mi vida Chanel, piensa la cosa bien Yo no tengo nada que pensar Para sí mismo Como Wendy se fue Me voy yo Ah, si te vas a ir Que Wendy Para luego volver A rogarme Que vuelva con ustedes ¿Verdad? Veremos si venimos Una de nosotros Vuelve aquí a rogar Wey, Chanel Tú no te puedes Chanel Chanel A mi está bueno Que me pase No Chanel, mi amor Vuelve aquí a rogar 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 a